Adelante. Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas noches. Es un honor para nosotros acompañarlos en esta iniciativa de diferentes profesionales alrededor de Colombia y de colombianos en el mundo que se han preocupado por ustedes y que han querido abrir este espacio. Y pues es un orgullo hacer parte y pues estamos aquí, como decía el profesor Fabio, a disposición de ustedes. Bueno, pues ya se está compartiendo la presentación. Mi nombre es Leandro Argote Ibarra. Yo soy ingeniero químico, gradué de la Universidad Nacional, estudié Manizales. Hice mi maestría en ingeniería ambiental de la Universidad Surcolombiana. Actualmente vivo en Neiva y principalmente he trabajado como docente universitario. A continuación, mis compañeras que van a estar muy pendientes de ustedes se van a presentar. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lizeth León. Soy egresada de la Universidad Industrial de Santander del programa de química. Actualmente vivo en Bogotá, pues trabajo en un laboratorio de química que pues tiene como énfasis en lo que es metabolómica. Básicamente, a grandes rasgos, pues mezcla lo que es la química analítica con ciertos procesos de ver o tratar de estudiar el metabolismo humano. Y voy a estar como profe de apoyo pendiente de ustedes en los comentarios por si tienen algunas dudas. De igual forma, pues dejaré también mi correo. Y pues en la medida que ustedes vayan teniendo dudas, estaremos dispuestos a ayudarles. Y pues para complementar lo que dice el profe Leandro, pues todos estamos aquí con la mejor disposición, creyendo en que se puede construir un mejor país, que ustedes son parte de ese futuro mejor y que esperamos que logremos pues nuestros objetivos, que es que ustedes puedan ingresar a una universidad, puedan acceder a una educación de calidad y que también pues tengan como ese sentido de pertenencia por este país que entre todos debemos construir. Hola, buenas noches. Creo que no nos sirve mi cámara. Mi nombre es Tatiana Borges. En esos momentos estoy estudiando química en la Universidad Industrial de Santander. Estoy en décimo semestre. Estoy trabajando en mi proyecto de pregrado en el área de la bioquímica. Y pues espero que con este proyecto que se está realizando entre todos nosotros logren cumplir todos sus objetivos, logren entrar a la carrera que ustedes quieren y pues tengan muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Pues como mencionaron las compañeras Lisset y Tatiana, ellas van a estar pues muy atentas a sus comentarios. La idea pues con las clases sincrónicas es que haya esa interacción. Entonces la metodología que vamos a trabajar principalmente nos vamos a enfocar en algunas preguntas que se seleccionaron para que analicemos. La idea es que hacemos la presentación de la pregunta. Ustedes van a lanzar las respuestas y van a lanzar tal vez las dudas que tengan. Y después pues vamos a desarrollar la pregunta, encontrar la respuesta y explicar el por qué. Parte también de la metodología pues era pues darle ciertos consejos sobre las preguntas y como sobre cómo enfrentar las preguntas y los diferentes ítems. Entonces prosigo con la presentación. Entonces arrancamos con una con un primer ejemplo es a ustedes se les compartió un documento que se elaboró por el parte del grupo de átomo y molécula. Ese documento, como lo decía el profesor Fabio, está en el drive. Entonces ustedes ahí pueden verificar cierta información teórica. Vamos a enfocarnos principalmente en las preguntas. Entonces les leo la primera pregunta. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones. Este valor puede utilizarse para determinar qué tipo de enlace está formado, formando dos átomos en una molécula. Así, si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos que forman los enlaces es mayor a 1.7, se dice que el enlace es de tipo iónico. Si la diferencia es menor, se dice que el enlace es covalente. En la tabla se muestran varios átomos con su respectivo valor de electronegatividad. Entonces se presenta la tabla, ¿cierto? Miremos la tabla, dice átomo. En filas tenemos átomo X, Y, Z y W. Y en la siguiente fila tenemos valores de electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad tiene valores desde 0 hasta 4. Entonces identificamos para X 2.1, Y.7, Z.9, W 3, ¿cierto? Y entonces se lanza la pregunta, con base en la información anterior, ¿cuál o cuáles de los siguientes enlaces son iónicos? Entonces, para iniciar con la metodología, pues la idea es que piensen muchachos cuál sería la respuesta correcta. Y entonces, ahí puede ser en el chat o pueden también activar su micrófono y decir, me parece que es esta la respuesta. A la vez, aquí a la derecha estoy poniendo unos cuadritos con conceptos claves a tener en cuenta. Dependiendo de la pregunta, pues habrá ciertos conocimientos de base que son necesarios. Pero también es importante identificar que dentro de la estructura, dentro del universo de la pregunta de información, en la medida en la que leamos con detalle, entonces podemos identificar tanto la información como la manera de resolver el problema. Entonces, un concepto clave aquí viene siendo electronegatividad, ¿cierto? La definición es electronegatividad. Perdón. Barré. Ay, bueno, si uso el lapicero, me está marcando. Discúlpeme que tengo aquí un problema técnico. Déjenme revisar. Creo que me tengo que salir del modo presentación. Déjenme revisar una cosita, por favor. Es que pensaba utilizar aquí mi lápiz, pero no me deja usarlo en modo presentación. ¿Alguien de pronto sabe de las obras que me pueda ayudar aquí? Es que aquí en el modo de edición me permite usarlo. Leandro, dentro del mío, es un teléfono. Sí, es un en ver opciones en la parte de arriba de la pantalla. Voy a mirar. Se le puede dar anotar. Ah, listo. Ya. Voy a volverme a ver. Pero entonces, bueno, ya. Déjeme revisar un momentito. Anotar. Listo. Si me permite. Ah, listo. Perfecto. Muchas gracias. Pero el problema es que la presentación me está ocasionando lo mismo. Bueno, me va a tocar trabajar sin el, sin el lápiz. Debería como hacer esto más interactivo, pero es que el botoncito me está, está haciendo marchar la presentación. Qué pena. Bueno, voy a tratar de seguir con el, con el qué, con, con el mouse y cuando tenga que escribir me salgo de la presentación y más bien, más bien escribo en el modo de edición. Entonces, conceptos claves. Electronegatividad, que es precisamente la definición y aquí no le están dando, cierto, es la capacidad que tiene un átomo para traer electrones. Entonces, ahí nos están dando la definición del concepto. Luego nos, nos están mencionando, cierto, que a través de una diferencia de electronegatividades, de valores de electronegatividad, podemos identificar si el enlace es covalente y es iónico. Y nos dicen el criterio que cuando esa diferencia es mayor a 1.7, cierto, entonces el enlace va a ser de tipo iónico. Significa que si es menor a 1.7, el enlace va a ser de tipo covalente. Y la otra palabra clave aquí es diferencia. Entiéndase diferencia como la resta de electronegatividades. Entonces, muchas veces en los enunciados, la palabra diferencia debe entenderse en este caso como, como una resta. Entonces, pues, ya sería básicamente aplicar una fórmula y me voy a, me voy a salir un momentico para poder escribir. Y aquí cometí un, les di la respuesta de antemano. Dime. Yo podría intentar ir escribiendo, si quieren. Dale, dale, es que yo configure todo para que aparezcan las respuestas, pero apenas toco con el lápiz, me está, pues, la verdad no había hecho el ensayo y me está de una vez apareciendo la, la respuesta. Pero, pues, básicamente, pues, voy a tratar de hacerlo aquí, una diferencia de electronegatividades va a ser igual a la electronegatividad del átomo 1 menos la electronegatividad del átomo 2. Entonces, la idea es que la diferencia por concepto se trata siempre de la electronegatividad mayor menos la electronegatividad menor, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos que hacer las restas y comparar, identificar ya acá en las respuestas cuál va a ser la respuesta, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las opciones acá? ¿Cuál de los literales? Entonces, bueno, creo que aquí, pues, me adelanté, muchachos, ya está la respuesta, ¿sí? Que es la D, qué pena, voy a ver si ahorita reviso bien, a ver cómo puedo continuar. Y, pues, es simplemente restar, entonces, aquí 3 menos el valor para Z, que es 0.9, y ese valor nos da mayor a 1.7, ¿cierto? Significa que el valor correcto es la D. En la A también aparece esta misma especie, ¿cierto? Pero resulta que al hacer la diferencia para las electronegatividades de X y de Y, ya la diferencia no da mayor a 1.7. Entonces, aunque en la A esta primera opción ZW es correcta, la segunda no sería correcta, por tanto, no puede ser la A. Y, así mismo, podemos descartar las opciones B y C. Entonces, este sería el primer ejemplo. ¿Qué preguntas hay? Yo creo que va a trabajar aquí en modo... Voy a hacer una pequeña corrección rapidito. Por el momento no hay preguntas, pero sí, pues, varias personas veo que colocaron la B en un principio. Y luego ya colocaron D. Sí, bueno. Déjenme en un momentito, yo trato de mirar a ver qué está pasando aquí con estos botones. Es que no entiendo qué pasa con mi pluma. Y yo ya he trabajado con ella normal. Bueno, antes de proseguir, esta era como una pregunta de arranque. Entonces, pues, la idea a la hora de analizar las preguntas, entiendo que ustedes han tenido diferentes clases con diferentes profesores y cada profesor les va a presentar su enfoque. No hay como tal un enfoque único y correcto de hacer las cosas porque todos tenemos una diferente manera de ver el mundo y de entender las cosas. Y, así mismo, todos tenemos unas capacidades diferentes. Por lo tanto, es muy bueno nutrirnos desde los diferentes enfoques. Y, así mismo, uno se siente a veces identificado con una manera de hacer las cosas o con otra. Entonces, desde mi perspectiva, por ejemplo, como profesor de termodinámica, parte del análisis de los problemas a la hora de estudiarlos, pues, es identificar muy bien la información. En el caso de una pregunta, ¿cierto? En un examen de estado, pues, para identificar la información, inicialmente tenemos que leer con mucha atención, ¿cierto? Leer con mucha atención el enunciado. Después de leer con mucha atención el enunciado, como hicimos en el ejemplo anterior, pues, identificamos la información clave, ¿cierto? Entonces, primero, los conceptos claves que fueron electronegatividad, que dentro del enunciado ya estaba definida, ¿cierto? Los otros dos definiciones fueron enlace covalente y enlace iónico. Y la tercera, una palabra clave, ¿sí? Que fue acá, diferencia, ¿cierto? Diferencia, una resta. Ahí nos están diciendo que hay una resta de electronegatividades. Está un poquito escondida, ¿sí? Pero en adelante entiéndase diferencia como una resta cuando se trate de este tipo de enunciado, ¿sí? Después, pues, identificamos modelos o ecuaciones. Aquí no está la ecuación para electronegatividad, ¿cierto? Pero a partir de esta palabra clave la podemos, la podemos, pues, suponer. Y entonces tenemos el modelo, tenemos la ecuación, hacemos la diferencia, ¿cierto? Y obtenemos la respuesta. Bueno, luego viene la pregunta, ¿cierto? Hay que leer con atención e identificar muy bien realmente qué es lo que nos están preguntando, ¿cierto? En este caso la pregunta nos viene referida sobre cuáles serían las especies iónicas. Y entonces volvemos acá, iónicas, cuando la diferencia de electronegatividades es mayor a 7. La pregunta misma nos está dando el criterio, ¿cierto? Entonces desencuenta cómo a través de una buena lectura y una identificación de la información, una identificación de los conceptos claves y también una formulación del modelo, que ya sea que vaya implícito como en esta pregunta o que vaya dado directamente con la pregunta, entonces podemos resolver el problema, ¿sí? En últimas, pues, fue una cosa trivial simplemente hacer una resta. Entonces de eso se trata muchas veces en este tipo de preguntas. Y después seleccionar la mejor solución. La mejor solución porque pueden haber soluciones a medias, como fue el caso de la A, ¿cierto? Donde la primera molécula cumple el criterio, pero la segunda no, ¿cierto? Entonces esta es una solución que se cumple solo en una parte. Mientras que la A, pues, cumple completamente el criterio. Y asimismo, muchas veces dentro de las preguntas, dentro de las opciones que tenemos, es posible que nosotros siendo expertos en un tema, pensemos que la respuesta es ninguna, ninguna está perfecta, ¿cierto? Pero entonces se selecciona la mejor posible. Unos consejos, muchachos, a la hora de presentar el examen que ya está cerca y, pues, pensamos mucho en ustedes y a partir de la experiencia y las cosas, traten de dormir bien los días antes de la prueba. Por favor, no se trasnochen, traten de dejar descansar un poco la mente. El día de las pruebas, coman muy suave. Cuando el cuerpo está ocupado digiriendo los alimentos, pues, de alguna manera, el flujo sanguíneo no llega con suficiencia a la mente. Nos adormecemos, sentimos pereza y necesitamos estar atentos. Entonces, es mejor que vayamos, pues, muy tranquilos. Es mejor tener un poquito de hambre a estar llenos a la hora de hacer la prueba. Otro factor importante, muchachos, pues, son los nervios, ¿cierto? Entonces, hacer el ejercicio de respirar profundo, de cerrar los ojos, de tratar de enfocarnos. Sí, tienen tiempo todavía de practicar meditación. Hay aplicaciones para celular muy chéveres para practicar ejercicios de meditación, de concentración, de relajación. Hacer ejercicio sirve mucho, hacer estiramiento sirve mucho. Tratar de comer, de comer bien y no exagerado contribuya a que estemos bien de salud. Eso es fundamental a la hora de presentar la prueba. Y ya en últimas, muchachos, a la hora de la verdad, pues, hay que confiar en lo que sabemos y responder. Responder ya, tratar de entender lo mejor posible, de hacer este ejercicio. Es mi recomendación, ¿cierto? Y continuar, muchachos. No nos podemos tampoco estancar en ninguna pregunta si vemos que no logramos hacer este cometido de identificar la información, los modelos, de entender bien qué nos está pidiendo la pregunta. Pues, habría que tener confianza en la que nos parezca y continuar o tal vez dejarla pendiente y regresarnos, aunque entre tantas preguntas puede ser complicado. Entonces, algunas recomendaciones, muchachos. No sé si por ahí de pronto, Tatiana o Lisset, quieran hacer una recomendación al respecto en estos momentos para que continuemos con los otros ejemplos. Sí, a mí me gustaría también como recomendación y, pues, no sé qué a mí me pasó. Como que, pues, uno se sobreestresa, pues, al saber que para muchos de pronto es como la llave para la universidad, ¿no? Pero a la hora de hacer la prueba, lo que dice el profe, es muy importante que estén calmados y que por de pronto el afán de responder todo en el tiempo estipulado y que, pues, hay mucha presión con el tiempo, ¿no? Pero es importante que respiren, que lean muy, muy bien la pregunta, porque en este caso, o sea, toda la información para responder la pregunta está en la misma, en el mismo enunciado, solo que a veces de pronto uno lee rapidez y como les pasó de pronto a algunos que colocaron la B, o sea, como que la primera y de pronto no, ni siquiera terminamos a veces de leer las demás opciones y siempre es importante leer todo el enunciado y leer todas las opciones, porque por ahí debe estar la cascarita. Y, pues, o sea, al final es solo una prueba y, o sea, no lo digo como a modo de desanimarlo, sino como que, o sea, den todo a ustedes mismos y si no se puede a la primera, pues, habrá una segunda, ¿sí? O sea, como que no, como que no se desanimen a la primera, sino que luchen cada día por sus sueños y por lograrlo, o como pasa de pronto en la universidad ya cuando uno está adentro, de pronto todos no tenemos o no entramos con las mismas bases a un primer semestre y en el primer semestre no, perdí el primer parcial y uno cree que ya es el fin del mundo y no, o sea, siempre hay un segundo día, siempre, o sea, siempre sale el sol y siempre ustedes pueden superarse a ustedes mismos cada día, así que confíen mucho en ustedes mismos en su proceso de aprendizaje y, o sea, seguramente van a lograr cada uno de sus sueños. Yo creo que, pues sí, o sea, todo lo que dice Leandro Lisset y, pues, que estén muy concentrados, como dice Lisset, o sea, no es la única opción, la verdad, en mi caso tampoco fue, no entré con mi primer ITFES a la universidad, entonces, pero eso no quiere decir que no vayan a entrar o que se vayan a sentir mal ni nada, yo creo que todos los días tenemos que trabajar por cumplir nuestros objetivos, entonces, todos los días creo que deben leer algo, aprender algo para que cuando lleguen al examen se sientan confiados y también, pues, que vayan, se concentren y no se queden en una pregunta, porque puede que, bueno, la lea la primera vez y quede bloqueado, pero luego, haciendo otras, vuelva y ya sea mucho más fácil. Entonces, eso, que confíen en ustedes, en el trabajo que ustedes están haciendo para, pues, lograr ese objetivo que es llegar a la universidad y que si no se logra, pues, tampoco se prima ni nada, sino que sigan intentándolo todos los días. Pensar que hay alternativas, lo que dicen las compañeras, pues, es muy importante, de hecho, pues, yo ingresé a la Nacional y la Nacional, pues, en ese tiempo, no sé si todavía se mantiene, pero la Nacional en ese tiempo tenía un examen aparte, ¿cierto? La Nacional no tenía ingreso a través del ITFES, sino que hace su propio examen, ¿sí? Entonces, hay otras formas, el ITFES no es la única manera, lo que sí, por supuesto, esto debe preocuparles, es cómo mejorar sus habilidades, eso es importante y ahorita ustedes con Internet disponen de tantas herramientas, ¿sí? Que la medida en la que aprendan a usarlas y por ahí, al final de la presentación, les voy a hacer ciertas recomendaciones de unos cursos muy buenos que se encuentran en YouTube y de material muy bueno que pueden encontrar, ¿listo? Entonces, voy a seguir con el siguiente ejemplo, muchachos. Recuerden que lo importante de la clase sincrónica es que haya una muy buena interacción, entonces las compañeras están pendientes, ellas me van a avisar en el momento en el que en alguna de las preguntas, pues, allá hay alguna pregunta. Voy a hacer una cuestión rapidita acá, a ver por qué me está preocupando lo del lápiz. Me toca, es como cambiar de pantalla mientras juego con el lápiz. Entonces, voy a intentar a ver cómo sigue. Entonces, vamos a esta siguiente pregunta. Es muy común que se dé información para que se resuelva más de una pregunta, eso también pasa. Entonces, en este caso es muy importante, muchachos, que ustedes tengan en cuenta que la referencia, pues, es precisamente la información de arranque, ¿cierto? Entonces, ahí dice, conteste las preguntas, 10 y 11, de acuerdo con la siguiente información y nos dan un cuadrito, ¿cierto? Entonces, átomo o ión del elemento. Entonces, nos muestran en esta primera fila, perdón, sí, fila, X, Y y W, y después en la columna nos muestra las características. Entonces, la primera es número de electrones, ¿cierto? Ese E negativo son electrones, estamos en el área de química, ¿sí? Número de P con un signo positivo, no se entiende muy claro, ¿sí? Es número de protones. Quería ponerlo tal cual como aparecen, porque hay cierta dificultad a veces en las cartillas también, muchachos, y es el tamaño de letra y de la impresión que a veces uno se confunde. Entonces, hay que tener claros ciertos conceptos. Ustedes en las clases de átomo y molécula, pues, imagino que ya revisaron el concepto de electrón, protón, neutrón, ¿cierto? Entonces, la simbología en este caso es bien importante. Número de neutrones simbolizado con una N. En mi caso, yo entiendo que la N debe ir con un cerito. El ICFES no pone ese cerito, pero debe ir con un cerito arriba que indica que es neutro. Y abajo dice electrones de valencia. Ese es un concepto muy, muy, muy importante que se requiere para entender este ejercicio. Entonces, tenemos unos valores para cada una de estas definiciones. Entonces, para el átomo X o YON, puede ser un átomo un YON, ¿cierto? El número de electrones es 11. El número de protones también es 11. Tenemos, pues, que es un átomo o es un ION con una carga neutra, ¿cierto? Porque tiene igual número de protones y electrones. Y lo mismo pasa con Y y con W, ¿cierto? Todos estarían neutros, ¿cierto? 11 y 11, 6 y 6, 8 y 8. Recuerden que la carga se balancea entre cargas de los electrones negativos y cargas de los protones positivos, ¿cierto? En el núcleo atómico puede variar el número de neutrones, ¿cierto? Entonces, vemos que en el caso de X tiene 12 neutrones, en el caso de Y tiene 8 neutrones, en el caso de W tiene 9 neutrones. Y los electrones de valencia es un concepto muy importante y acá en conceptos clave los señalo, porque la pregunta es ¿cuál? Entonces, vamos a la pregunta. De acuerdo con la tabla anterior, la estructura de Lewis que representa una molécula de YW2 es, ¿cierto? Y entonces nos presentan las opciones, ¿cierto? Los literales de A a D. Entonces, hay que escoger entre uno de esos arreglos, ¿sí? Entonces, ahí vendría siendo el concepto más importante el de electrones de valencia, ¿sí? En este caso, para esta pregunta, no nos están diciendo, no nos están mencionando ese concepto. Entonces, en el caso de esta pregunta, realmente sí debemos saber de antemano el concepto de electrones de valencia. Tenemos que tener de antemano también unos fundamentos sobre lo que es una fórmula molecular, que en este caso es algo muy sencillo, ¿cierto? Simplemente el subíndice me dice el número de veces que está el átomo en la molécula. Entonces, tenemos Y. Se sobreentiende que cuando uno tiene subíndice está una vez y W está dos veces. Miramos que en los, perdón, en los literales de A a D, en todas se cumple que están W dos veces y Y una vez, ¿cierto? ¿Y qué está variando entonces? Entonces, está variando que tenemos para Y, se simbolizan con unas X, vendrían siendo los electrones de valencia. Comparemos acá, muchachos, ¿cierto? En el caso de Y, cuatro electrones de valencia está rodeado de cuatro X. En el caso de W, dice que tiene seis electrones de valencia. Y aquí W está rodeado por seis punticos y acá también. O coincidencia, ¿cierto? De alguna manera también, como les decía, muchas veces pasa que si uno es muy perspicaz a la hora de mirar la información, sin necesidad incluso de tener esos conocimientos bases que nos aclararían muy bien. Es decir, es conocer muy bien la respuesta porque en a ciencia cierta es un problema sencillo, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos ese ejercicio de comparar la información, pues es importante porque démonos cuenta qué pasa con B, ¿cierto? Con B no se cumple que Y tenga cuatro X, sino que tiene seis, ¿cierto? Y con W se cumple que tiene seis y seis. En este caso, Y no vendría teniendo cuatro electrones de valencia. Lo mismo pasa, bueno, en la opción C tenemos que W está rodeado por dos, cuatro, seis, ocho, ¿cierto? Entonces, aquí se viene un concepto que es supremamente importante en reacción química y ese, pues, muchachos, es necesario dentro de sus conocimientos de química y es precisamente la regla del octeto, ¿cierto? Y el concepto de electrones de valencia. Básicamente, las reacciones químicas ocurren entre los electrones de la última capa de energía, ¿cierto? En un átomo eso hace parte del componente teórico. Y, sin embargo, vuelvo y les llamo la atención sobre el aspecto de que ustedes hagan una comparativa sana entre la información que están presentando las diferentes respuestas, ¿sí? Entonces, para la cuestión de electrones de valencia coincide muy bien, ¿cierto? Para el caso de Y y de W, la opción A, ¿cierto? Cuatro está rodeado de cuatro, seis, W rodeado de seis, W rodeado de seis. Mientras que B no tiene esa coincidencia en C tampoco, ¿cierto? Aunque Y está rodeado de cuatro, W no está rodeado de seis. Y en D tampoco. Por lo tanto, ¿sí? Por una mera comparación podemos lanzar que la respuesta sería ¿cuál? ¿Qué han mencionado por ahí los muchachos? ¿Qué respuestas han lanzado? Varios muchachos dicen que la A. Y, espera un momento. Es que no me acuerdo. Caterine creo que pregunta que si la A para completar el octeto. En ese caso, ok. Correcto, entonces, Caterine. Sí, precisamente el hecho de que manejes el concepto ayuda bastante en este caso para esta pregunta porque viene implícito, aunque muchas de esas, como les dije, muchas de esas preguntas hay que ser perspicaz a la hora de comparar la información, ¿sí? Entonces, en efecto, y me voy a salir de la presentación para rayar un poquito, ¿cierto? La respuesta es la A, ¿cierto? Y la regla del octeto que enuncian, ¿cierto? Que los átomos reaccionan en la manera en la que alcancen un estado más estable y coincide que ese estado electrónico más estable es cuando alcanzan ocho tetos, ya sea compartiendo electrones, que es el caso de los enlaces covalentes por definición, se habla de compartir de alguna manera o disputarse de una manera un poco más pareja los electrones o por transferencia de electrones. Yo, de hecho, yo con mis estudiantes de química les decía que no se trataba más bien de compartir sino de una disputa por esos electrones. Entonces, pues aquí básicamente estamos es cumpliendo octetos, ¿cierto? Aquí en la opción, recuerden que los pares compartidos entre Y y W pues estarían cumpliendo los octetos tanto para Y como para W. Entonces, contemos W, 2, 4, 6 y los dos que se comparten de Y completaría sus 8, ¿cierto? Para Y, pues pasa lo mismo. Estos dos compartidos, 2, 4, 6, 8 también estaría cumpliendo su octeto y equivalente en W pues porque es exactamente lo mismo que a la derecha. Entonces, un concepto fundamental aquí, regla del octeto, muchachos, y electrones de valencia pienso que es fundamental que para LICFES ustedes lleven esos conceptos claves. Es muy importante que hagan un repaso muy importante de estos aspectos fundamentales. Lo de estructuras de Lewis pues también es fundamental. Y las estructuras de Lewis generalmente las construimos es con el símbolo del elemento más los electrones de valencia. Y a propósito de esta fórmula que está en JW, les pongo el ejemplo, CO2. El carbono es del grupo 4A, ¿quién activó por ahí el audio? Muchas gracias. El carbono es del grupo 4A, por lo tanto tiene cuatro electrones de valencia. Entonces, los vamos a poner aquí. Es como para ponerles un ejemplo equivalente a la respuesta A, ¿cierto? Y el oxígeno es del grupo 6A, por lo tanto tiene seis electrones de valencia. Bueno, voy a ponerlos también como con símbolo diferente para que los identifiquemos por aparte de quién es quién, ¿cierto? Entonces, tenemos los seis acá y enlazando de forma covalente pares de electrones. Aquí el oxígeno alcanza su octeto y acá con otro oxígeno, también con sus seis electrones de valencia. Entonces, estaría cumpliéndose también el octeto. Este es un ejemplo equivalente, ¿cierto? A lo que nos están poniendo acá en términos de JW. Entonces, también para que hagan esa desambiguación, muchachos, que aunque esto no aparezca en la tabla periódica, pues se cumple, ¿sí? Porque esto en últimas que C y O, pues es un símbolo, es un símbolo opuesto para un elemento cualquiera. Al carbono le pusieron C, pero le han podido poner cualquier otra letra y lo mismo al oxígeno, ¿sí? El carbono le han podido poner Y, ¿cierto? Tal cual como está aquí. La cuestión es que se cumplan de alguna manera los criterios establecidos, ¿cierto? Entonces, en este caso. Entonces, está el ejemplo. No sé si hay alguna pregunta adicional, muchachos, o ya les queda claro el ejemplo. Dice Mateo. Sí, sí. Mateo pregunta que por qué el oxígeno va a los lados del carbón. Ah, bueno. Esa es una pregunta bien interesante porque la verdad es que no hay una única estructura válida, ¿sí? Esto también es una cuestión importante analizar, ¿sí? No hay una única estructura válida. Es decir, a partir de diferentes fórmulas moleculares, nosotros podemos construir diferentes estructuras de Lewis y algunas cumplirán bien las reglas del octeto y otras no, ¿cierto? Entonces, en este caso se ordenó de esta manera porque simplemente resulta conveniente, pero si encontramos otra forma de organizarla que se cumpla, ¿sí? Entonces, también estaríamos completando la regla del octeto. De hecho, ahí, yo por ahí yo les ponía de desafío, por ejemplo, a mis estudiantes en clase que lanzaran un... una estructura de Lewis para la forma molecular del monóxido de carbono. Entonces, les dejo eso de tarea, muchachos, porque entonces ahí se trata de completar octetos. ¿Cómo sería que se da ese octeto para este compuesto que existe, ¿cierto? Entonces, es un poco más amplio el tema realmente, es más amplio y más complejo. Entonces, aquí es un poco intuitivo a la hora de, bueno, yo necesito... El carbono tiene cuatro electrones de valencia, necesita completar su octeto, significa que necesita hacer cuatro enlaces, ¿sí? Con cuatro enlaces completa su octeto. Mientras que el oxígeno tiene seis electrones, necesita otros dos para completar su octeto. Entonces, él debe hacer dos enlaces. Nosotros pudiéramos formular, por ejemplo, que, bueno, que el oxígeno... Junto con el oxígeno hagan esto, ¿cierto? Por ejemplo... En este caso, estarían completando su octeto. Pero entonces ya no habría espacio para enlazar el carbono. Entonces, esto aquí no nos serviría, ¿cierto? En este momento estaríamos básicamente construyendo una molécula de O2. Pudiéramos intentar diferentes formas de enlazarlos. Bueno, intentemos, por ejemplo, el carbono que haga un enlace sencillo por acá con un oxígeno, después acá con otro oxígeno, después acá. Pero entonces nos daríamos cuenta que no se estarían cumpliendo los octetos de esta manera, ¿cierto? Entonces, observen... Observemos acá. Para los oxígenos se cumpliría el octeto con esta estructura propuesta, pero para el carbono no. Observen que los oxígenos sí tienen dos enlaces, ¿cierto? Estarían completando octetos, este completa octeto, este también. Pero ¿qué pasa con el carbono? Solo está haciendo dos enlaces, le queda un par libre. Por lo tanto, el carbono no completa octeto. Entonces, a la hora de proponer estas estructuras, muchachos, esa parte es chévere porque en últimas hay que usar la imaginación y proponer la estructura que cumpla el criterio. Y aún así, en la vida real, y vuelvo y les digo, la ciencia está en desarrollo, no es la última palabra. Nos encontramos que hay casos interesantes como el monóxido de carbono que vendría siendo algo así. Si era así, bueno, se me olvidó. Cierto, ahí tendríamos octetos, pero se forma algo extraño, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que debería estar el oxígeno rodeado por sus seis electrones de valencia, pero no, tiene cinco, significa que estaría con una carga parcial positiva. Y el carbono debería estar rodeado de sus cuatro electrones de valencia, pero tiene, en este caso, tiene cinco, significa que tiene una carga parcial negativa. Entonces, esta estructura cumple de cierta manera la regla del octeto, ¿sí? Entonces, también es una cuestión de usar la imaginación. En el fondo, pues tenemos en últimas que más con menos se cancela y tendríamos un, se cumpliría, ¿cierto? El número de electrones de valencia está completo, es decir, al sumar los del carbono con los del oxígeno, se cumple para la molécula de CO2, ¿cierto? En el caso del ejemplo acá que les estoy dando de monóxido. No sé si hay más preguntas, muchachos, o avanzamos a la siguiente. Quiero recalcar en este caso, muchachos, para reacciones químicas, es fundamental que tengan claro la información de una fórmula molecular, que tengan claro qué es una estructura de Lewis y qué representan estos punticos o estas X. Son los mismos electrones de valencia, muchachos. Ustedes en las estructuras de Lewis, los electrones que rodean los punticos y las X representan precisamente esto. Los electrones de valencia, ¿cierto? Y pues la regla del octeto, que es regla, no es ley, significa que tiene sus excepciones. Con el caso del hidrógeno, él no puede completar octeto, ¿cierto? En el caso del metano, tenemos la fórmula CH4, pues es enlace sencillo donde el carbono tiene octeto, pero es que el hidrógeno solo puede hacer un enlace. Entonces, es regla, no es ley, no debe cumplirse absolutamente para todas, para todos los casos. Leandro. El Joshua levantó la mano y Nayelis tiene una pregunta. Nayelis pregunta que cómo sabemos si la sustancia tiene carga negativa y positiva. Y no sé, Joshua, qué nos quiera decir, que levantó la mano. Profe, permiso para hablar. Sí. Profe, es que me desvío un poquito. Usted me habló ahorita de los electrones de valencia, ¿sí? Sure. Listo, la W coincide, la Y también coincide, pero la X, el 1. Si hay ahí 4X, si no estoy mal, el electrón de valencia, ¿cómo va? O sea, ¿cómo va la relación de 1 con 4X? Ah, bueno, no. Sí, no. Mira la pregunta. Mira que la pregunta, la fórmula que nos están lanzando, el compuesto que estamos construyendo es YW2 acá. Sí, YW2. Entonces, aunque dentro de este enunciado nos están dando de información de X acá, para esta pregunta 10, realmente no necesitamos, porque simplemente nos están diciendo que el compuesto es YW2. Entonces, solo estamos tratando con la información de Y y de W. ¿Vale? Ah, ok, pero qué pena. Gracias. ¿Qué otra pregunta había? Y gracias, muchachos. Es importante que se animen a preguntar, se animen a comentar. Avancemos, pues. Profe, la de Nayelis, que cómo sabemos si la sustancia tiene carga negativa y positiva. Y luego Fabio y Felipe hicieron otra pregunta, pero respondamos primero la de Nayelis. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿recuerdas que al inicio mencionamos que la carga se determina por el número de protones y electrones? Entonces, aquí nos están dando esta información y nos están diciendo que el número de protones y electrones para X y para Y y para W, pues coincide, ¿cierto? 11, 11, 6, 6, 8, 8. Significa que la carga neta de estos átomos, fuere cual fuere, pues es cero, ¿cierto? Porque menos 11 más 11 da cero, menos 6 más 6 da cero, menos 8 más 8 da cero. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma un guión? Que ese es otro concepto que vamos a ver más adelante, ¿sí? Es cuando hay un electrón de menos o un electrón de más. Entonces, qué bueno que salió este ejemplo porque precisamente es lo que ocurre cuando yo formulo una estructura de Lewis que me cumpla octeto para la fórmula que, pues no hace parte de este ejemplo, ¿cierto? Para una molécula de monóxido de carbono, ¿cierto? CO. ¿Por qué yo estoy diciendo aquí que el carbono debería tener una carga negativa? Porque él debería estar rodeado en estos momentos de cuatro electrones, ¿sí? Pero está rodeado de cinco, ¿cierto? Aquí aparece como si tres, cinco electrones tuviera y estuviera formando tres enlaces. Significa que aquí hay un electrón extra y ese electrón extra le da esa carga negativa. Recuerda que él, por definición, debe tener cuatro electrones, ¿sí? Ese electrón extra realmente ¿de dónde vino? Del oxígeno en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno debería estar rodeado de seis electrones. Pero si contamos aquí hay uno, dos y estos tres que están enlazados, faltaría uno. Ese electrón, pues de alguna manera se habría transferido hacia acá, ¿sí? Vuelve y les digo, esto es una representación que puede cumplir la estructura de Lewis y la regla del octeto para una molécula de monóxido de carbono. Imaginemos, por ejemplo, un átomo de oxígeno o más. ¿Qué pasaría? Pues que no tendría precisamente un número igual de electrones y de protones, sino que tendría un electrón menos. Tener un electrón menos implica tener una carga negativa menos. Por lo tanto, al perder una carga negativa, ¿cómo queda el átomo? Pues queda positivo. Ahora, si no es el caso de que esté cargado positivo, sino negativo, ¿qué implica? Pues que haya un electrón extra, ¿sí? Si tiene un electrón extra, pues tiene una carga negativa extra y por lo tanto está cargado negativo, ¿sí? Más adelante vamos a trabajar también con el concepto de iones. ¿Quedó alguna otra pregunta por revisar? La pregunta de Fabio dice, si tiene uno de más, entre paréntesis, me imagino que se refiere al carbono, el signo menos, o le falta uno, me imagino que se refiere al oxígeno positivo. ¿Quiere decir algo el triple enlace? El triple enlace, en este caso, del ejemplo que les doy, fue mi imaginación realmente para proponer una estructura que cumpliera el octeto. Entonces, ¿yo qué hice acá? Porque es que traten de hacerlo de otra manera, ¿sí? Y hagan el ejercicio. Es decir, ustedes tienen carbón, ¿cierto? Él debe estar rodeado de cuatro electrones y el oxígeno debe estar rodeado de seis electrones. Entonces, armen los enlaces de manera de que se cumpla la regla del octeto, ¿sí? Entonces, para el oxígeno deberían haber dos enlaces, ¿cierto? Entonces, si yo enlazo dos, ¿qué pasa? Que se cumple el octeto para el oxígeno, pero resulta que para el carbono no se completa. Entonces, esta estructura de Lewis lanzada de esta manera no funciona, ¿sí? Entonces, debo ser creativo porque es que en la naturaleza la molécula de CO sí existe, el monóxido de carbono existe. Entonces, se propone, por tanto, esta estructura, ¿sí? Que tiene una característica, ¿sí? Que el carbono queda cargado positivamente, ¿cierto? Porque tiene, perdón, negativamente. Porque tiene un electrón extra y el carbono, y perdón, el oxígeno queda cargado positivamente porque tiene un electrón menos, ¿sí? Ahora, en la práctica, y por eso la ciencia es tan bella, en la práctica estas cosas se comprueban, ¿cómo? Pues experimentalmente, muchachos. Entonces, ¿yo cómo compruebo que esta fórmula que estoy planteando acá experimentalmente es válida? Pues, hombre, llegó y mido el momento dipolar, ¿sí? De la molécula. Y ese es un concepto que vamos a ver más adelante y ahí es donde la química se vuelve bella porque, pues, hombre, empezamos a meter muchos conceptos. No tengan miedo, la química es muy bella porque nos ayuda a entender los fenómenos naturales. Entonces, si yo compruebo que el monóxido de carbono tiene una naturaleza dipolar, es decir, que tiene una distribución de cargas, pues, esta estructura vendría siendo válida. Pero, como les dije, esto ya es un tema un poquito más avanzado, ¿sí? Simplemente estoy proponiendo una estructura que me cumpla octetos en este momento. Estamos jugando a armar octetos en este momento y se debe cumplir un criterio y es que deben estar los electrones de valencia completos. Ustedes cuenten, deben haber 10 electrones de valencia, ¿cierto? Porque, perdón, ¿sí? 4 del carbono y 6 del oxígeno, cuenten, deben haber 10, 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces, no nos estaríamos ni inventando ni desapareciendo electrones. Hay otra pregunta de Felipe que dice, pero en caso de que fuera YX o viceversa. Y Paula Navarro levantó la mano. Paula, ibas a mencionar algo. Sí, yo tenía una pregunta en cuanto si hay una excepción en la ley del octeto. Pues yo había escuchado que era con los hidrógenos, si no estoy mal, pero no me acuerdo muy bien, no sé si lo podrías explicar. Ah, sí, claro. Pues hace un momentico hice precisamente un ejemplo en el caso, por ejemplo, de... Hagamos una molécula diferente, hagamos una molécula de metanol, ¿sí? Entonces, CH3, ¿cierto? CH3OH, ¿sí? Entonces, se cumplen bien los octetos para el carbono, para los carbonos, para el oxígeno, pero ¿qué pasa con el hidrógeno? Que el hidrógeno apenas tiene un electrón, ¿sí? No hay manera de que complete su octeto. Él realmente solo puede formar un enlace. Entonces, a la hora de plantear una estructura de Lewis, por ejemplo, para una molécula un poco más grande como esta, pues entonces lancémosla. Hay una cadena carbono-carbono, hay unos enlaces con hidrógenos, ¿cierto? Deben haber CH3, significa que debe haber enlazado con tres hidrógenos, ¿cierto? Ah, bueno, aquí creo que estoy poniendo mal acá, SH2, ¿cierto? OH. Y sería etanol, ¿pro? Y sería etanol, ¿cierto? Y tenemos acá el oxígeno. Entonces, ahí tenemos una estructura de Lewis, que se cumplen muy bien los octetos para los carbonos, ¿cierto? Cuenten 2468, 2468 y para el oxígeno también 8, pero los hidrógenos no pueden completar los octetos. Hay un caso adicional que es especial y es que para elementos de mayor peso molecular, el octeto no se cumple hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, puede pasar en el caso, me parece, en el caso del sodio, creo, que tiene también un electrón en su última capa de valencia, pero resulta que en su capa anterior, pues hay octeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si ya en su capa anterior cumple el octeto, él de alguna manera, al ceder ese electrón que tiene en su última capa de valencia, alcanza un octeto interno. Esa es otra manera de entender los octetos, por ejemplo, en los enlaces iónicos, ¿sí? En los que también se cumplen octetos, porque pues esta última capa de valencia solo tiene un electrón. Si le retiramos ese electrón, pues quedan los electrones de la... Ya esta última capa se retiraría y la última capa vendría a ser la anterior, donde el octeto se está cumpliendo. Entonces, es otra forma de verlo. Entonces, muchachos, los invito a que jueguen un poquito con este tema de estructuras de Lewis. Créanme que el que entiendan ustedes correctamente estructuras de Lewis, regla de lepteto, electrones de valencia, les va a servir muchísimo, ¿sí? Que hagan este tipo de ejercicios. Voy a proseguir entonces con la siguiente pregunta. Pues ya son las siete, faltan siete para las ocho, vamos hasta las nueve, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, como dijo el profesor Fabio, estamos a su disposición y es una promesa que la medida en la que podamos otorgarles tiempo, ¿sí? Y de pronto espacios adicionales, nos podemos poner de acuerdo, muchachos, y de pronto hacer unas explicaciones o recomendarles material. La idea de este ejercicio no es que completemos esto y ya nos alejamos, sino que de hecho sí queremos acompañarlos. Entonces, a partir de esta revisión de este material, si surgen preguntas o si tienen por ahí alguna duda o alguna pregunta adicional, las podemos trabajar luego, ¿vale? A propósito de X, que decía el compañero, pues en la pregunta 11 ya sale, ¿cierto? Entonces, aquí dice, de acuerdo con la información de la tabla, es válido afirmar que los números de masa de X y Y son respectivamente y nos dan los literales de AD las opciones, ¿sí? Entonces, aquí hay dos conceptos claves que son realmente fundamentales, que uno es el de masa atómica y el otro, pues es el de unidades de masa atómica, que de alguna manera es complementario. ¿Por qué? Porque recuerden el núcleo atómico que tenemos, protones, perdón, ah, bueno. Entonces, volvemos a la información de la pregunta, ¿cierto? De donde partimos, volvemos al cuadrito. Entonces, tenemos estos valores. Hay un, definitivamente hay un concepto que es importante tener claro y es el de masa atómica. Ustedes seguramente ya lo vieron, la masa atómica se mide a partir de los pesos de los protones y de los neutrones. ¿Por qué? Pues porque comparativamente, aunque los electrones tienen masa, ¿sí? Tienen masa, es mucho, mucho menor a la masa de los protones y de los neutrones, que son equivalentes. Se le ha asignado el valor de una unidad de masa atómica a los protones y los neutrones tienen también aproximadamente una unidad de masa atómica. Un peso de un electrón viene siendo unas 2.000 veces más pequeño, significa que a la suma no contribuye mucho, ¿cierto? Entonces, teniendo claro el concepto que la masa atómica es la suma de las masas, ¿sí? De los protones y de los neutrones, pues simplemente vamos al cuadro y miramos. Nos están preguntando por X y por Y. Entonces, vamos, X tiene 11 protones, 12 neutrones. Eso nos sumaría 23, ¿cierto? ¿En dónde tenemos 23 dentro de las opciones? Aquí, en ninguna otra. Casi que por descarte deberíamos decir de inmediato que la respuesta es la D, pero comprobemos la segunda parte, el 14. Y entonces vamos a Y, tenemos 6 protones, 8 neutrones, eso nos suma 14. De inmediato identificaríamos, comprobaríamos que la respuesta es la D. ¿Y por qué no son las otras? Pues porque, hombre, las sumas no dan. ¿Qué puede dar espacio a equivocarnos? Que no tengamos claro este concepto. Fundamental, muchachos. Entonces, masa atómica es la suma de los protones y los neutrones, que de alguna manera se ha asignado que una unidad de masa atómica equivale a un protón, ¿sí? Y equivale también a un neutrón. Es decir, las masas de los protones y de los neutrones es equivalente. Es aproximadamente igual. Hay preguntas, muchachos, con respecto a este punto 11. La respuesta sería, sí, sería la D. Y definitivamente el concepto sería masa atómica. De pronto, ¿alguna duda o algún comentario? Dice Fabio Rodríguez, ¿tiene una unidad de medida la masa atómica? De la misma manera en la que el metro se lo inventaron, ¿cierto? La pulgada se lo inventaron. Hay ciertas medidas que realmente son definiciones arbitrarias, ¿sí? Entonces, es una definición arbitraria realmente decir que la masa del electro de un protón es uno, ¿sí? Pero se toma como base, ¿sí? Digamos, tú puedes medir el mundo en cuartas. Entonces, tú coges tu mano y fabricas una reglita que mide exactamente la cuarta de tu mano. Y a partir de ese valor de referencia, tú puedes medir absolutamente el mundo y todos los objetos. Tú puedes incluso definir que esa mano no esté dividida en 100 partes, sino en 60 o en 70, en las que quieras. De hecho, hay diferentes métricas, ¿cierto? Entonces, está el sistema inglés, está el sistema internacional y hay algunas variaciones y algunas medidas que tradicionalmente se mantienen. Entonces, ya es una cuestión, son convenciones realmente, ¿sí? Entonces, en este caso es una convención la masa. Y lo mismo por convenciones, así mismo se calculó, por ejemplo, los pesos atómicos de los elementos, ¿cierto? Se asignó el valor de 12 al carbono, al carbono 12. Y esto ya son, de alguna manera, convenciones para poder trabajar, pero pues son válidas. No sé si quedó claro o me enrede ahí. Dice Fabio que sí. Y pues en esta pregunta casi todos responden. Todos responden de, entonces creo que tienen bastante claro ese tema. Bueno, listo. De todas maneras, es importante, sobre todo en este caso, con estas preguntas. Y qué bueno que el compañero hace un rato preguntó por X, ¿sí? Y X no tenía que ver con la pregunta anterior, ¿sí? Aquí iba solo Y y W, por lo tanto, de la información de la tabla, solo íbamos a tener en cuenta Y y W. Ya para la siguiente pregunta, ya nos están preguntando es por X y por Y. Entonces, vamos a la tabla y miramos la información que hay para X y para Y de W nos olvidamos. Entonces, es también precisamente lo que les decía, identificar la información. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces, también dan una información previa. Dice, a continuación se muestra la representación de los átomos de los elementos X, Y, Z y de las moléculas de los compuestos que posiblemente se pueden formar por la reacción entre estos elementos. Entonces, está representando los átomos como el símbolo encerrado en un circulito, ¿cierto? Y la representación de las moléculas es simplemente un guión que representa, pues, el enlace entre los elementos, ¿cierto? Entonces, una molécula compuesta de X y Y se simboliza así, ¿cierto? Entonces, aquí están simplemente representándose cómo estarían las moléculas. Entonces, en la pregunta 13 nos dicen, la siguiente ecuación representa una reacción química, ¿sí? Y luego nos lanza la pregunta, la forma de representar los productos de esta reacción a nivel atómico es, ¿cierto? Entonces, aquí voy a salirme nuevamente para poder... Bueno, no, lancemos las respuestas, muchachos. Primero empecemos con las respuestas. ¿Qué proponen? Cambiemos un poquito para no adelantármelas. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Nicolás dice que la sé. La sé. Listo. ¿Qué más dicen los demás compañeros? Juliet Manegas también que la sé. Paula Navarro que la sé. ¿Alguno quiere tomar la palabra y contarnos por qué piensan que la sé? Sí. No les dé pena, muchachos. ¿Cuántos tenemos conectados? 47, bueno, 45, 44 si salimos nosotros, ¿cierto? Ah, bueno, y Fabio, 43. Nadie, nadie que tome la palabra. Caterina dice que no entiende. Listo. ¿Por qué no entiendes, Caterina? ¿Me puedes contar un momentico? La idea es que precisamente hagamos ese ejercicio. Bueno, ¿por qué no entiendes? Porque, pues yo sí me fijé en los, pues, cómo se representaban los átomos en los circulitos. Entonces, para mirar cuando ya dice que cómo se representa a nivel atómico, pues uno se queda viendo todas las, pues, los escenarios y pues, pues yo no sé si ahora le pasa, pero yo me quedo ahí como un día mirando bolita entre bolita. O sea, X, Y, Z, X, Y, T, no, no, yo cuál es. O sea, a mí me, a mí me pasaba mucho cuando estaba en la universidad, me dolía la cabeza y yo miraba puras hormiguitas. Entonces, sí, nos toca, bueno, tal vez es que está muy pequeño, entonces, y en el caso cuando estén también resolviendo su, su examen, muchachos, si necesitan las gafas, lleven las gafas adecuadas, ¿sí? Si necesitan ver más de cerca, no les dé pena, acérquense ni traten de ver mejor, porque en este caso se trata de observar, ¿sí? Qué conceptos claves es importante aquí tener en cuenta, ¿sí? Que dentro de la reacción química lo que tenemos, tenemos el sentido de la flecha, ¿cierto? Si el sentido de la flecha va de izquierda a derecha, significa que hacia la izquierda tenemos los reactivos y hacia la derecha tenemos los productos. Ojo, que pudiera haber una cascarita, no sé quién la pudiera lanzar. Si la, el sentido de la flecha fuera el contrario, es decir, de derecha a izquierda, significaría que a la derecha estarían los reactivos y a la izquierda los productos. Generalmente, muchachos, el sentido es tal cual como se presenta acá. Bueno, también existen las reacciones de equilibrio que van en ambos sentidos, ¿sí? Pero en general tenemos que el sentido de la reacción siempre va de reactivos a productos. Entonces, hay que tener claro, ¿cierto? Que entonces los reactivos, ¿cuáles son? X, Y y Z. Y nos están preguntando es por los productos. Entonces, aquí dentro de los, de los literales, vamos a descartar todo lo que tenga especies X, Y, Z, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí de hecho tenemos un compuesto que no, que no se formaría en la reacción, ¿cierto? Porque aquí en la reacción en ningún momento nos están diciendo que se forma Z, X, Y, ¿cierto? Entonces, esta, esta opción de la descartaríamos, ¿cierto? Estas moléculas no se nos forman a partir de la reacción que nos están dando. En la opción A tenemos Y, Z y tenemos X. Vendrían a ser realmente los reactivos y nos están preguntando es por los productos. Entonces, teniendo esto claro, descartamos también la A. En el caso de la B, ¿qué tenemos? Tenemos Z y tenemos XY. Entonces, Z no se nos produce tampoco. Observen acá y ni siquiera está en los reactivos tampoco. La opción B también la podemos descartar de esa forma. Por lo tanto, entonces la opción sería la C. Y entonces comprobémoslo. Se produce a partir de la reacción Y y se produce la molécula de X, Z. Y, ¿qué tenemos en la opción S? Tenemos por aquí moléculas solitas de Y y tenemos moléculas de ZX. Entonces, la opción C sería la correcta. ¿Ya te queda claro, Caterina? Sí, sí, sí. No, y a través de leer el comentario de Lizette, ya. Ah, listo, sí. Entonces, sí, también a mí realmente a veces me disgusta el diseño un poco porque a veces es difícil poder mirar bien la información. Eso es un punto en contra de esos formatos porque debería ir muy clara y en este caso pues grande que se entienda muy bien lo que se está viendo. Pasemos a la siguiente, que es bastante sencilla, yo sé que todos la van a responder bien. De la fórmula del etano C2H6 es válido afirmar que por cada molécula hay. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? Dice Andrea Romero que la sé. Nicolás también, Paula Navarro también la sé. Fabio Rodríguez la sé. Oscar Jiménez, Juliet, Liliana la sé. Hay como un acuerdo, cierto, y efectivamente tienen razón. Recuerden que la fórmula molecular me está dando una reacción, una relación entre átomos. Sí, teniendo en cuenta que las relaciones entre átomos, pues hombre, descartamos A porque nos está hablando de moléculas. Descartamos B que nos está hablando es de moles y también descartamos D por lo mismo. Entonces, la fórmula molecular nos está dando una relación entre átomos de diferentes elementos. Entonces, sí, sería efectivamente la respuesta C y pues hay que tener muy claro el concepto de fórmula molecular. Quiero ponerles un ejemplo acá para, pensemos, a ver, pensemos en el, en un, en un, bueno me toca salirme para poder rayar. En una fórmula molecular un poquito más compleja. A ver, me acuerdo cuál es. Bueno, escribamos esta por ejemplo, HNO3. Aquí tenemos un hidrógeno, cierto, un nitrógeno, tres oxígenos, H3PO4. Tenemos tres hidrógenos, cierto, un fósforo, cuatro oxígenos. ¿Qué pasa cuando hay paréntesis? Y entonces voy a cambiar por aquí. En este caso voy a poner C, A, NO3, dos. ¿Cómo afecta esto en la fórmula molecular? Pues este 2 afecta todo lo que está en paréntesis y aquí para que refuercen un poquito el concepto de fórmula molecular. Aquí esto va directo, cierto. El subíndice me dice de una vez el número de átomos. Aquí este subíndice después de un paréntesis, pues me multiplica la cantidad de los elementos que están en el paréntesis. Entonces aquí tendríamos calcio, tendríamos uno. Aquí dentro del paréntesis hay un nitrógeno, pero está dos veces este paréntesis, cierto. Por lo tanto habrían dos en la molécula, cierto, en la molécula. Y oxígenos, hay tres adentro del paréntesis, pero está dos veces, por lo tanto estarían seis oxígenos. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces también importante, fundamental que entiendan el concepto de fórmula molecular. Otra parte que podemos tal vez ampliar aquí un poquito, cuando estamos hablando de moles, por ejemplo, cuando estamos en una reacción como la de hace un momento, estas relaciones se pueden entender en moles, ¿sí? Es decir, aquí no hay subíndices, cuando no hay subíndices se sobreentiende que son uno, ¿cierto? Esto está un poco pequeño, voy a ampliarlo, voy a ampliarlo para que vean mejor. Yo puedo entender esta fórmula que me dice lo siguiente, que una molécula de X reacciona con una molécula de YZ para producir una molécula de Y y una molécula de XZ, que es una docena, muchachos. 12 unidades, ¿cierto? Significa que yo puedo decir también, estoy hablando de una medida. Yo puedo decir que una docena de X más una docena de YZ me producen una docena de Y más una docena de XZ. Una definición equivalente, muchachos, es el concepto de mol. El mol simplemente, el concepto de mol simplemente me dice que hay un número determinado de unidades. En este caso, pues es el famoso 6.023 por 10 a la 23. Pero entiéndase, muchachos, que es equivalente, ¿sí? A un concepto, es un número, es un número de partículas, ¿sí? Entonces, yo también aquí puedo decir que un mol de X reacciona con un mol de YZ para producir un mol de Y y un mol de XZ, ¿vale? Entonces, como para complementar un poquito también, ¿cuándo podemos hablar en reacciones químicas de moles y de moléculas? Entonces, en el caso de la reacción, de la fórmula de la reacción, podemos entenderlo en moles y en moléculas. Entonces, avanzamos a la siguiente pregunta. ¿Algún comentario, pregunta adicional? Tenemos, pasamos a la... No sé si de pronto por ahí algo se me ha escapado. Lissed y Tatiana me puedan complementar. ¿O vamos bien? ¿O de pronto algún error que haya mencionado para que de una vez lo...? Yo creo que vamos bien. Vamos bien. Bueno, gracias. Entonces, seguimos. Vamos. Dice, conteste las preguntas 17 y 18 de acuerdo con la siguiente información. Bueno, esta me pareció curiosa porque dentro de las preguntas liberadas del ICFES me di cuenta que había un error. Sí, lo corregí porque me pareció extraño. Y es que aquí decía la energía, no decía energía liberada, ¿sí? Pero yo lo corregí, ya hice la corrección en el documento y eso ya se actualizó en el drive. Fueron unas preguntas directamente liberadas por el ICFES, lo cual me parece extraño que haya un error de concepto. Pero bueno, volvamos acá a la pregunta. La primera energía de ionización es la mínima cantidad de energía que se requiere para remover el electrón atraído con menor fuerza a un átomo gaseoso para formar unión con carga uno más, ¿sí? Nos están dando una definición, nos están diciendo qué es la energía de ionización. Es una energía que se requiere. Si yo digo que requiero esa energía, digo que necesito agregar, ¿cierto? Si requiero, es decir, yo voy a comprar algo a la tienda, ¿qué requiero? Dinero. ¿Qué necesito para poder comprar? Pues dinero. Pero cuando estamos hablando de energía que se requiere, significa que necesitamos una extra energía. Ahora pasemos a la siguiente definición. La afinidad electrónica es la cantidad de energía liberada, ¿sí? Entonces está entregando una energía por un átomo neutro gaseoso al adquirir un electrón para formar unión con carga uno menos, ¿sí? Entonces aquí, conceptos claves que nos están dando. Primero nos están dando dos definiciones, uno para energía de ionización, que es una energía requerida, y otro para afinidad electrónica, que es una energía liberada o entregada, ¿sí? Ese par de conceptos es fundamental a la hora de entender, pues, el ejercicio. Entonces dice, de acuerdo con esta información, es válido afirmar que la energía de ionización necesaria para remover un segundo electrón y formar unión con carga dos más es, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿cuál debería ser la respuesta? Perdón. Solamente para agregar el concepto de energía de ionización, la requerida para remover un electrón. Solamente para agregar eso en el concepto. Acá, acá, energía de ionización, ¿sí? Para remover. Ah, listo, sí, correcto. Un electrón. Para remover, sí. Ah, bueno, sí, supremamente importante. Aquí es para remover un electrón y acá también, también es palabra clave adquirir un electrón, ¿cierto? Entonces, complementémoslo. Muchas gracias, profe, sí. Y entonces, identifiquemos, pues, precisamente esas palabras clave dentro de las definiciones, ¿cierto? Entonces, energía requerida para remover, ¿cierto? Entonces, agregamos algo para retirar algo, ¿cierto? Y acá, energía liberada para adquirir, ¿cierto? Entonces, se libera una energía para adquirir algo, ¿sí? Entonces, para que interioricemos esas definiciones que nos están dando. Entonces, ahora sí, la pregunta. Qué bueno que ya la leí. Sí, de acuerdo con esta información, es válido afirmar que la energía de ionización, nos están preguntando por la primera definición, ya nos olvidamos de la segunda, en la pregunta 17, nos están hablando solo de la primera. La energía de ionización necesaria para remover un segundo electrón y formar un ión con carga 2 más es. Entonces, muchachos, ¿qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta? Entonces, solo concéntrense en la primera definición. Nicolás y Juliana dicen que la La mayor que la primera energía, sí. Julián, Oscar y Felipe también. Alguien, alguien tiene una respuesta diferente. Bueno, tal vez cuando me estoy saliendo de la presentación, les estoy dando la pista ahí en el cuadrito chiquito, ¿cierto? Pero bueno, la idea es que lo vamos a revisar y vamos a entender el por qué. Entonces, le damos las definiciones y corroboremos, ¿cierto? Comparemos. La opción A dice, mayor que la primera energía de ionización debido a que la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el segundo electrón es mayor. Entonces, nos están diciendo que es mayor que la primera. Al respecto, en la definición dice que la primera energía de ionización es la mínima cantidad de energía para remover un electrón atraído. De alguna manera tiene, tiene sentido, ¿cierto? Miremos la B. Mayor que la primera energía de ionización debido a que el segundo electrón se encuentra en un nivel mayor de energía, ¿sí? Aquí hay como una contrariedad, ¿cierto? Porque ese primer electrón que se remueve, ¿cierto? Pues debería estar más externo, ¿sí? Porque si yo requiero, si es el primero, ¿cierto? Pues debe ser el que está al alcance. Entonces, aquí nos mencionan que está en un nivel mayor de energía, por lo tanto, sería, dudaría de la opción B, ¿sí? C, menor que la primera energía de ionización debido a que el tamaño del ion es menor que el tamaño del átomo. Aquí nos hablan de una cantidad mínima de energía, ¿cierto? Y es la primera energía de ionización. Aquí nos dicen que es menor y en la C también dice que es menor, lo cual, pues, de alguna manera pierde sentido en la medida en la que cuando empezamos a retirar electrones de un átomo, ¿cierto? Se hace más dificultoso porque dependiendo de la, a medida en la que retiramos electrones, pues aumenta a sí mismo la electronegatividad del ion. Al tener una carga negativa al remover el primer ion, significa que él, al contrario, él quiere es atraer para sí mismo electrones. Por lo tanto, es contradictorio pensar que, al contrario, va a liberar electrones con más facilidad cuando, al contrario, queda cargado negativo, significa que, perdón, queda cargado positivo, significa que requiere, al contrario, es electrones. No tiene una facilidad para liberar electrones. Por lo tanto, este menor en las opciones C y D, los podemos descartar, ¿cierto? Y en las opciones A y B, pues, hombre, tienen razón, sería la primera, y principalmente por este término que nos, esta definición que nos están dando al final, que se encuentra en un nivel de mayor energía. Y entonces, pensemos en el concepto de capa de valencia y electrones de valencia, que habíamos hablado hace un momento, pues, que son precisamente esos electrones de esa última capa de energía. Estamos hablando de la última capa de energía. Por lo tanto, pensar que un electrón, que ese electrón va a estar en un nivel mayor, no tiene sentido, ¿cierto? Porque es precisamente ese electrón que se está retirando, es el que está en la última capa, está en la última capa de energía. Entonces, efectivamente, pues, estamos acudiendo a la primera definición y la respuesta sería la A, muchachos. Esta es un poquito más enredada, ¿cierto? Porque tiene que ver con el análisis de la definición y entonces aquí hay que tener en cuenta varias cositas. Dentro de los conceptos claves que hemos ido revisando, pues, entonces, podemos descartar, ¿cierto? En el caso de menor, precisamente porque, como les dije, si queda cargado positivo, al contrario, el cargado positivo, el atrae electrones, entonces, es más difícil que le quiten más electrones. Entonces, descartamos la C y la D. Y en el caso de la B, pues, por el concepto de electrones de valencia o de última capa de energía, ¿vale? Es un poquito más compleja esta pregunta, me parece. Es un poquito más de nivel, entonces, conceptos claves a tener en cuenta iones y carga eléctrica y los anteriores que revisamos, que es electrones de la última capa de valencia, ¿cierto? Los electrones que precisamente participan en las reacciones químicas. Preguntas o comentarios, muchachos. En el chat no tenemos preguntas, no sé si todo quedó claro o, pues, sin miedo, abran sus micrófonos o escriban. Yo sé que esta es un poquito más complicada de interpretar, pero, pues, precisamente aquí ya se requiere como, como, como un poco más de fortaleza en los conceptos, ¿sí? Como de... Valentina, perdón, Valentina dice que no entendió muy bien, que sí, por favor, podría explicar de nuevo de forma rápida. Bueno, voy a intentarlo, entonces, apuntando un poquito. Entonces, estamos aquí, ¿cierto? Listo. Bueno, no, vamos a hacer lo siguiente. La siguiente pregunta realmente complementa muy bien y, de hecho, es curioso porque ayuda en el caso de este, de este ítem en particular de las preguntas 17 y 18 y esa es una cuestión también a analizar de, hombre, es conveniente realmente en esta pregunta contestar primero la 18 y después la 17. ¿Por qué? Porque aquí básicamente nos están dando las definiciones escritas en forma de una ecuación, de una reacción química. Entonces, recordemos las definiciones, ¿cierto? Energía de ionización es la mínima cantidad de energía que se requiere para remover un electrón, ¿cierto? Piensen en eso. En la pregunta 18 nos están diciendo la forma correcta de representar la formación de los iones M menos y R más, ese G entre paréntesis es simplemente que está en fase gaseosa, ¿sí? Estos son detalles que pueden enredar, ¿sí? Entonces, ojo muchachos, cuando ustedes tengan una fórmula química y me regreso, me regreso aquí un momentico para no dar pistas sobre la pregunta pasada. Voy a rayar aquí un momentico. Si ustedes tienen por aquí, por ejemplo, dentro de una reacción química esto, así, y tenemos por aquí entre paréntesis g entre paréntesis s, por acá entre paréntesis g y entre paréntesis g, realmente es esa información de la fase. Entonces, nos están diciendo que x es un gas, que y es un sólido, que z es un gas y que w es un gas. Entonces, para que aclaremos eso y no nos enredemos más adelante, ¿vale? Entonces, volvemos a la pregunta 18. Ahí se me adelantó la respuesta. Pero bueno. Entonces, revisemos precisamente, entonces, a partir de las definiciones, cuál es la forma correcta. Ya nos dimos cuenta que es la D, porque me traicionó la presentación, la diseñé para lucirme y hacerlo de la manera más elegante posible, pero me está traicionando la plumita, que precisamente me la conseguí para hacer lo mejor posible. Bueno. Es básicamente transformar, muchachos, y ojo con esto, que esto es muy importante y es una habilidad muy necesaria y que se desarrolla, digamos que, digamos, todos nosotros estudiantes de ciencias, estudiantes de ingeniería, de transformar un enunciado en palabras a una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿por qué es la D? Y entonces, volvamos. La primera energía de ionización, y vamos a la D, donde esta energía de ionización está acá, dice, es la cantidad de energía que se requiere. Estamos sumando una energía de ionización, ¿cierto? Para remover un electrón, ¿cómo está R? Es gaseoso y está neutro, no tiene carga, ¿cierto? Remover un electrón atraído con menor fuerza a un átomo gaseoso para formar unión con carga positiva. Entonces, agrego la energía, ¿cierto? R más la energía que obtengo, la flecha me dice, obtengo lo siguiente, ¿cierto? Que es el, es precisamente el efecto de agregar esa energía de ionización. Y nos dicen, para formar un ion con carga positiva. En efecto, R tiene una carga positiva acá y que se removió un electrón. Entonces, des en cuenta que aquí en la opción de el enunciado se está resumiendo aquí en esta ecuación, ¿sí? Es claro, muchachos. Sí, sí la capturan. Los demás, es importante. A mí me parece que este es supremamente importante y que les puede de alguna manera abrir la mente a muchas, a muchas preguntas, no solo en temas de química, sino en otras materias de, pues, del componente de física, por ejemplo, de matemáticas, de cómo un enunciado se puede interpretar como una ecuación. y verifiquémoslo también para el enunciado de afinidad electrónica. Dice, es la cantidad de energía liberada, ¿cierto? Se está entregada por un átomo neutro al adquirir un electrón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este átomo neutro M está adquiriendo, ¿cierto? Entonces, se está sumando un electrón y ¿qué se obtiene? Como el electrón es negativo, unión negativo, ¿cierto? La carga menos uno y la energía de afinidad electrónica se está liberando, ¿cierto? Esta energía ¿de dónde salió? Pues, precisamente, del átomo M al adquirir el electrón. Entonces, esta definición me está, perdón, esta ecuación me está cumpliendo la definición o desde la definición estoy construyendo esta, esta ecuación. Recuerden que una reacción química es, se puede entender como una ecuación. Y entonces, revisemos, hagámoslo con un solo ejemplo para poder avanzar porque ya son las 8 y 28. Hagámoslo, por ejemplo, con la A, a ver si se cumple. En A dice que tengo M y sumo un electrón y adicionalmente sumo afinidad electrónica para obtener un ión con carga negativa. Entonces, la definición ¿cómo sería? ¿cierto? Tengo un átomo M neutro, agrego, para agregar un electrón, debo agregar una energía denominada afinidad electrónica y por lo tanto obtengo un ión con carga negativa M menos, ¿sí? Pero entonces, esta no estaría cumpliendo, ¿cierto? Porque estamos agregando energía y estamos agregando el electrón y no coordina precisamente con la definición de afinidad electrónica. volvamos a afinidad electrónica. Dice, liberada, ¿cierto? Se está liberando, no se está agregando, por lo tanto, este más aquí y afinidad electrónica no, no coordina, ¿cierto? No tiene sentido con la definición. Si se está liberando debe estarse entregando, entonces debe estar del lado de los productos, ¿cierto? Entonces, la A la podemos descartar desde, desde esta forma de verlo. Y en la parte de abajo para energía de ionización, entonces tenemos R neutro, estamos agregando una energía y estamos obteniendo un, un ión con carga positiva, pero no sabemos dónde está el electrón porque ni siquiera está y no se muestra, ¿cierto? Es como si hubiera desaparecido, entonces también viene siendo como una ecuación absurda de acuerdo con la formulación de energía de ionización que dice que es la mínima cantidad de energía que se requiere para remover el electrón. ¿Dónde está el electrón acá? No está, ¿cierto? Entonces no tiene sentido. De la misma manera se pueden identificar los errores en las, en los literales B y C, ¿vale? Entonces pienso que desde aquí se puede entender un poquito más lo que se hizo aquí con la pregunta 17, ¿cierto? Porque sé que la pregunta es un poquito compleja, de hecho en la guía que está esta es una pregunta de nivel superior comparada con las que habíamos estado analizando y tiene que ver mucho con comprensión de lectura muchachos y con esta parte del modelo matemático. Aquí nosotros a partir de una definición estamos construyendo un modelo matemático, estamos formulando una ecuación química, una reacción química. Preguntas muchachos o algún comentario de mis compañeras. Profe, hay una pregunta de Fabio, dice, si hay un átomo, digamos, oxígeno que está removiendo un electrón y carbono, está adquiriendo uno, pero luego hay otro oxígeno, ¿este oxígeno está haciendo la segunda energía de ionización? Uy, está interesante. No sé si Fabio podría abrir el micrófono porque también me confundí con la pregunta, no sé si o si no, que la ayudes a formular y esa sí deberíamos entonces contestarla por correo para entender muy bien precisamente qué es lo que quieres, porque nos estás es como poniendo un ejemplo, ¿cierto? esas energías muchas veces realmente tienen que ver con las condiciones de reacción, Fabio, entonces ciertas reacciones se dan cuando 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 se suministran las las condiciones correctas para que se dé la energía pues la reacción química, en muchos casos debe haber calentamiento, en otros se requiere de enfriamiento, ¿sí? Entonces tiene que ver también con estos con estos aspectos, realmente me pones a estudiar Fabio, me tendrías que enviar la pregunta al correo y la y la revisamos bien con detalle para poderte dar una respuesta bien bien pensadita, porque la pregunta está interesante, o no sé si si de pronto mis compañeras la entendieron bien y la resolvemos. Personalmente no la entendí muy bien, no sé si de pronto pues Fabio pudiera explicarla, Caterina y Mariana coinciden en que el tema está complicado, entonces pues no sé podríamos de pronto hacer un refuerzo, pero sería bueno que formularan sus preguntas, Tatiana dice que sí, que está bastante complicado. Bueno, listo, sí, realmente aquí estamos en un nivel adicional de análisis muchachos y aquí los quiero invitar a que se eleven en ese nivel intelectual, porque realmente aquí se está haciendo una cuestión bien interesante, a partir de un enunciado se está construyendo un modelo matemático, cosa que hicieron hace algunos años los grandes genios como Newton que a partir de analizar un fenómeno llegan y formulan una ecuación, eso no es fácil de hacer y esta pregunta tiene esa característica y sin embargo muchachos los invito a la comprensión de lectura, palabras claves y el profesor Fabio lo mencionó porque a mí se me estaba escapando por acá remover y por acá adquirir, entonces tenemos que hacer un análisis bien minucioso del enunciado porque cuando yo estoy removiendo un electrón pues debe ir al lado de los productos y se me está formando un ión con carga positiva que tiene sentido recuerden que si un elemento neutro pierde una carga negativa pues este se vuelve positivo tiene sentido en el caso del inciso D tiene sentido que se está removiendo un electrón de R y a la vez se está haciendo positivo y adicionalmente dice que la energía de ionización es una cantidad que se requiere cierto entonces volvemos tenemos la especie R agregamos la energía requerida por lo tanto se obtiene el ión cierto y se remueve el electrón entonces aunque a la hora de explicar un poquito en términos de conceptos muchachos se hace un poco más enredado si ustedes lo toman por el análisis si por la comprensión de lectura se puede entender un poco mejor si entonces por favor no se asusten no se asusten sino que traten también la cuestión tiene que ver mucho con comprensión de lectura entonces remover implica retirar algo de algo cierto en este caso de R retiramos un electrón y es coherente que el al perder una carga negativa que positivo cierto y adicionalmente dice se requiere es decir estamos agregando algo para que se dé este proceso entonces miren que el enunciado va muy bien de la mano con la fórmula y nos pasa lo mismo en el caso de afinidad electrónica cierto se libera una energía es decir el proceso implica que haya una liberación de energía que está en el lado de los productos cierto y porque pues que se adquirió un electrón entonces partimos de la especie m se adquiere un electrón entonces se está sumando cierto por lo tanto se obtiene un ion con carga negativa y se libera una energía también tiene mucho sentido la ecuación con el enunciado entonces tiene que ver también como de esa comprensión de lectura y de que podamos relacionar esa información no se no se asusten lo pueden hacer si lo leen con detalle si encuentran de alguna manera el sentido en el enunciado y el modelo pregunta paula que les puede recomendar para reforzar leer y reforzar esta parte vale muchachos lea Joshua había levantado la mano no sé si tenga algún aporte y fabio dice que mejor hablan por correo porque tal vez no entendió bien el concepto listo dale fabio quedamos pendientes de que nos envíes la pregunta pues con el ejemplo que quieres plantear y la recomendación muchachos pues de mi parte lean despacio hagan el ejercicio en sus casas lean despacio y leanlo así como lo estamos haciendo en estos momentos despacio bien pronunciado si y y y con minucia si es decir vamos a identificar la información lo que les presentaba en esta primera en esta segunda diapositiva cuando cuando empezamos la presentación muchachos vamos a leer con atención vamos a identificar la información clave y que bueno que se hagan estos ejercicios y que contribuyan aspectos y en eso que me pareció perfecto que el profesor fabio llegar y mencionar a una palabra clave que yo no había tenido en cuenta en el ejercicio cierto que era remover de un lado y del otro era adquirir cierto entonces al leer muy bien vamos a identificar la información clave los modelos en este caso el modelo realmente es la respuesta si es una de las opciones que nos están dando ahí es el modelo si identificar cuál es la incógnita cierto es entender muy bien qué es lo que nos están proponiendo y finalmente pues seleccionar la mejor solución profe para agregar ahí vamos a programar otra sesión específicamente de afinidad electrónica energía ionización para poder aclarar todas estas dudas también es la hora entendamos que ya todo el mundo está un poco cansado pero nos ofrecemos a programarles otra sesión así que no se preocupen por lo pronto vean el material que les adjuntamos aquí el material que los compañeros y las compañeras nos hicieron el favor de prepararles a ustedes y con eso empapense un poquito y empiecen a escribir las dudas por correo electrónico que se nos estamos dejando y próximamente les vamos a programar otra sesión de esto mismo gracias profe fabio esta pregunta se incluyó porque precisamente incluye una reacción química cierto el modelo la respuesta no va en el enunciado de la pregunta pero si va en la respuesta va a una reacción química entonces por eso lo estamos analizando también en esta parte obviamente pues el profesor fabio les va a ayudar a complementar entonces la parte de las definiciones los conceptos avanzamos entonces muchachos a la siguiente pregunta ya estamos aquí Joshua había levantado la mano no sé si pronto ya aclarará tranquila muchas gracias no era con respecto al tema que él estaba ahorita hablando pero ya me solucionó la duda que tenía pendiente muchas gracias me agrada escucharte y saludarte que bueno que se animen a abrir el micrófono muchachos bueno vamos a una siguiente pregunta en la tabla se muestran las electronegativas de algunos elementos entonces tenemos columna 1 perdón fila 1 elemento litio sodio verilio flúor y bromo y abajo tenemos valores de electronegatividad dice el compuesto que en solución acuosa diluida aumenta la conductividad del agua en mayor proporción que los otros compuestos es entonces muchachos lancen las respuestas recuerden recuerden que hace momento revisamos el concepto de electronegatividad cierto bueno aquí habría que incluir una una definición que no está aquí dentro de conceptos clave que está mencionando el enunciado que es conductividad cierto ahí estamos hablando realmente es de conductividad eléctrica cierto entonces la pregunta no lo está especificando completamente pero como estamos hablando de precisamente de solución acuosa entonces estaríamos hablando de formación de iones cierto qué respuestas han lanzado los compañeros Paula Navarro dice que ve Nicolás que ve creo que han puesto pocas respuestas solamente ellos dos esperemos un momentico a ver qué otra respuesta se les ocurre bueno ahí como clave les podemos decir como lo acaba de decir el profe Leandro que lo único que puede conducir en solución son compuestos iónicos y recuerden que él hace rato les comentó sobre este tipo de interacciones y ustedes lo han visto también a través de las clases que ya les hemos presentado un compuesto iónico se forma entre elementos con electronegatividades muy diferentes uno muy grande y una muy baja eso es como clave para que sepan cómo se forma un compuesto iónico hace un rato hicimos una pregunta con una diferencia de electronegatividades que básicamente esta pregunta es lo mismo tenemos valores de electronegatividades vamos a hacer las diferencias y con esas diferencias establecemos cuál tendría entonces un valor más alto en la diferencia y entre más alto sea el valor entonces el carácter iónico de la sustancia va a ser mayor de hecho cierto recuerden que si la diferencia se aproxima a cero que tenemos que nos estamos es cuando es menor a 1.7 ya estamos hablando de enlace covalente y cuando seguimos disminuyendo pues la sustancia es cada vez menos polar cada vez es más neutra y a la vez cada vez es más insoluble en agua en el caso del enlace iónico si la diferencia nos da superior a 1.7 pues el carácter iónico va a ser superior entonces este ejercicio simplemente se resuelve como lo planteamos hace un momento planteando una diferencia entre electronegatividades y la diferencia que nos dé un valor mayor pues va a ser ese compuesto que me va a facilitar una mayor conductividad en el agua la pregunta me parece un poquito coja en el sentido en el que dice conductividad más no conductividad eléctrica pero en este sentido pues tendrá que ver un poco con la cuestión de conocimientos de base que se espera que ustedes tengan entonces para aclararlo en este caso estaríamos hablando de conductividad eléctrica entonces revisemos rapidito NAF nos da una diferencia bastante grande cierto 4 menos menos .8 nos da una diferencia bastante grande de 3.2 comparémoslas por ejemplo con LIF nos da un poco mayor perdón un poco menor nos da 2 perdón nos da 3 en NAF nos da 3.2 va ganando NAF cierto en carácter iónico miramos NABR .8 2.8 menos .8 nos da 2 esto nos da un valor inferior sigue ganando NAF y en B2O cierto tenemos valores bueno de hecho el oxígeno ni siquiera está entonces deberíamos descartar de inmediato ¿por qué? así supiéramos el valor muchachos de la electronegatividad del oxígeno el hecho de que no haga parte del universo de la pregunta significa que debe ser descartado de plano porque es que estamos solucionando la pregunta a partir de la información que está dada entonces de inmediato estaríamos descartando la opción B y ya hicimos los cálculos cierto por lo tanto la sustancia con un carácter iónico más alto sería NAF cierto la diferencia nos da 3.2 recuerden que superior a 1.7 tenemos enlace iónico y entre más grande sea esa diferencia pues el carácter iónico a sí mismo es superior preguntas muchachos Laura levantó la mano no sé si tenga Laura estás por ahí vamos a la siguiente quedó claro bueno conceptos clave nuevamente electronegatividad en la enlace iónico enlace covalente deberíamos sumar el de conductividad eléctrica y de inmediato muchachos aprovechen y hagan la relación la conductividad eléctrica va de la mano con el carácter iónico de la sustancia disuelta recuerden que cuando ustedes toman agua y agregan sal la sal es una sustancia iónica y que estamos consiguiendo que la sal conduzca electricidad con más facilidad con más facilidad cosa que no casa por ejemplo si agregamos azúcar en agua porque pues porque no es una molécula que tenga un carácter iónico por el contrario sus enlaces son covalentes al agregar azúcar no vamos a aumentar la conductividad eléctrica del agua pero si agregamos una sal en el caso de la sal de cocina NACL estaríamos aumentando la conductividad eléctrica pero en el caso concreto del NAF sería la sal con mayor sería incluso mayor el carácter iónico del NAF comparado con NACL yo me imagino que en tabla periódica ustedes ya revisaron el concepto de que la electronegatividad crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba cierto pasemos pues a la siguiente de hecho solo me queda sí perdón la pregunta de Laura es que si se puede sacar si se puede determinar cuál es la respuesta sin hacer cálculos porque a veces son cálculos muy cercanos en este caso realmente hay que hacer la resta cuál es cuál es la que está más cerca realmente es la C y la A cierto la diferencia de la C da 3 y la diferencia de la A da 3.2 es un es un punto 2 extra que tiene pero pues sí realmente esta pregunta se resuelve es haciendo la diferencia la resta Profe otra idea otra forma en la que pueden también pues tener idea creería yo que es teniendo en cuenta las tendencias en la tabla periódica por ejemplo el sodio está de un lado y el flúor está al otro extremo o sea que sería también una forma en la que pueden estar seguros de que esa es la respuesta si sería que bueno la cuestión ahí es que se acuerden quién va quién va más abajo y quién va más arriba en la tabla periódica en el grupo 1A que es donde están los alcalinos litio sodio cierto porque si no lo recuerdan por regla tenemos que desde abajo hacia arriba incrementa la electronegatividad y de hecho pues aquí identificamos que si la electronegatividad del litio es mayor a la del sodio está más arriba en la tabla periódica que el sodio entonces como ubicándonos en la tabla periódica también podemos lanzar eso pero de alguna manera me parece un poquito más difícil si se acuerda muy bien de la tabla periódica pues perfecto pero es otra forma de verlo bueno de hecho bueno ya esta sería la última diapositiva qué bueno que le dedicamos tiempo sobre todo me gustó mucho que y realmente los invito a que vuelvan y analicen la pregunta 18 muchachos esta 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 presentación se les comparte también al drive de ese de ese la pela muchachos con esta pregunta y realmente entiendan por qué como a partir del enunciado podemos obtener un modelo matemático unas ecuaciones matemáticas me parece que esto es fundamental y va a contribuir mucho a ustedes y sobre todo esa cuestión de comprensión de lectura esa relación de modelo y enunciado me parece que es fundamental y esta pregunta les puede aportar muchísimo a propósito pues quería recomendarles voy a ponerles el link aquí en aquí en el chat no me deja voy a salirme un momento voy a ponerles el link en este chat desde donde es que se ve el chat acá en en zoom no lo veo desde donde es que se ve el chat en la parte inferior al lado de participantes de decir chat ah listo ya les voy a compartir aquí el link muchachos el curso es en inglés pero ustedes en youtube desde el computador pueden activar los subtítulos y autotraducirlos youtube tiene esa opción son unos son unos cursos rápidos de química de diferentes temas me parece que son excelentes bueno a manera de complemento pues porque precisamente química pal barrio se han cargado de elaborar diferentes videos tutoriales este sería complementario entonces también para que se animen a conocerlos como referencia ustedes pueden encontrar en internet si busquen y verán que se encuentran versiones en pdf del libro de química general de chunk si como como una referencia para que repasen también conceptos vuelvo y les digo adicionales al qué bueno que tengan que tengan presente todo este trabajo que profesionales de todo colombia se han dedicado a elaborar para ustedes de manera que les aporten lo mayor posible las recomendaciones que les había hecho muchachos realmente sirven lean en voz alta las preguntas traten de meterle sentido y entonación a la pregunta porque así mismo podemos entenderlas mejor leer y escribir a la vez también me parece que es una muy buena práctica para reforzar los conocimientos y la otra repetir muchachos vuelvo y les digo esa pregunta esta pregunta chévere de analizar esta pregunta 17 y 18 en la medida en la que la repitan si se va a afianzar un poco más ese conocimiento esa comprensión y otro aspecto bien importante muchachos cuando nosotros aprendemos algo el socializarlo el hablarlo el comentarlo el discutirlo también ayuda a que afiancemos esos conocimientos nosotros podemos estudiar un tema pero si lo estudiamos lo entendemos listo me quedó claro pero si no lo no lo practico ah bueno en el ICFES no precisamente si ya porque vamos de pronto a perturbar a nuestros compañeros pero si a manera de ejercicio para que ustedes ya después de manera mental ustedes que van a hacer pues ustedes van a leer así cierto la primera energía de ionización es la mínima cantidad de energía que se requiere para remover el electrón atraído con menor fuerza a un átomo gaseoso para formar un ión con carga uno más eso es diferente a leerlo así la primera energía de ionización es la mínima cantidad de energía que se requiere para remover el electrón atraído con menor fuerza a un átomo gaseoso para formar un ión con carga uno más se siente o no se siente la diferencia entonces hay una mayor comprensión en la medida en la que esa lectura se haga con ese énfasis cierto da risa cierto la verdad es que se va plano y como que de alguna manera las palabras claves se nos se nos que se nos escapan entonces hagan ese ejercicio y ya después lo aprenden a hacer mentalmente recuerden que mentalmente uno como lea hay una vocecita que le habla a uno en la cabeza cuando uno está leyendo cierto entonces para que hagan esos ejercicios muchachos espero que nos veamos más adelante como les decía vamos a estar a sus disposiciones los correos los compañeros van a que nos veamos